Los casos de dengue avanzan en el país en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas y muchos de los sistemas de salud de esas regiones no se dan abasto. Por ello, Karim Pardo, la viceministra de la República, ha anunciado la intervención del Ejecutivo en los gobiernos regionales si es que estos no cumplen con implementar lo que según afirma el MINSA ya ha instalado como son el tema de los hospitales. Vamos a escuchar parte de lo que ha indicado. Comisionados, estos altos comisionados lo que van a hacer es que se van a quedar por un tiempo bastante largo junto con la región para que se ejecute todo lo que se está diciendo. Todos los acuerdos y que todos los establecimientos estén completamente operativos, se vea la gestión y que se cumpla también el gasto del presupuesto. Estos altos comisionados no van a volver hasta que se resuelva todo el tema. Y en el caso de Piura, como también Lambayeque y como también ICA, son regiones que por supuesto si no después de la evaluación de los altos comisionados se tomará ya el tiempo o la decisión de hacer ya una intervención del nivel nacional en los gobiernos regionales. En otro momento la viceministra hizo referencia a la región más golpeada por el dengue. Hablamos de Piura, vamos a escuchar lo que precisa. Porque la prisa y también por la necesidad necesitamos, sí justamente, eso es lo que necesito que el gobierno regional responda, porque nosotros hemos enviado todo lo que necesitan más el presupuesto y todo lo demás. Y qué tiene que poner el gobierno regional, el agua. Yo no puedo poner el agua potable en el establecimiento y también el tema de la seguridad de farmacia. Que esos puntos nosotros nos hemos comunicado con Piura y para que lo resuelvan, porque tuvimos agua solamente unos días. Esta declaración en la dictó luego que se realizara una conferencia de prensa en la sede del Minsen, donde también estuvo presente la ministra de Salud Rosa Gutiérrez, que anunció la visita de un grupo de expertos del extranjero que permanecerá una semana viendo estrategias para trabajar con la erradicación de este zancudo que ha cobrado la vida de muchos peruanos. Información para los 95.5 de la FM, exitosa La Voz que integra el Perú. ¡Gracias!